Ahora, en AM Cumbre 1400, entramos en el mundo de las energías, el mundo del petróleo, del gas, de los no convencionales, de las energías renovables. Entramos a un mundo que vive el desafío energético más importante de su historia. Desafío Energético, con Adrián Gianetti, por AM Cumbre 1400. Tu radio, tu voz. Vamos a darle las buenas noches a nuestro primer entrevistado, que es, como le anunciaba hace unos minutos, Juan José Carvajales, que es ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y autor de manual de Empresas Públicas en la Argentina. Esta es la presentación cortita. Podría decirle también que es abogado de la UBA y licenciado en Ciencia Política en la UBA, con posgrados en Regulación Energética y Servicios Públicos, mágister en Derecho Administrativo de la Universidad Austral y Doctorado UBA. Fue director y gerente general en representación del Estado Nacional en Empresas Públicas de la Industria Energética, como Enarsa, Transener y Evisa. Y podría estar un ratito más contándoles todo lo que dice el currículum de Juan José Carvajales, pero sobre todo me parece que es un hombre muy conocedor de todos los aspectos de la industria y además es muy didáctico a la hora de explicarlo y me parece que eso es sumamente valioso para entender un tema a veces tan complejo como es este tema de la actividad hidrocarburífera. Juan José, gracias por atendernos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Adrián. Muchas gracias por la indicación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, un horario algo atípico para hablar del tema de energía, pero que por ahí agarra a las personas un poco más tranquilas, bajando un poco de la información del día y nos parece sumamente importante llevar datos que permitan por ahí al ciudadano común entender un poco más de qué se trata esto de la industria hidrocarburífera y de qué se habla cuando se dan tantos datos y tantos números en relación a la productividad, a las exportaciones, al GNL. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer que tiene que ver un poco con lo que estuvimos en comunicación previa, yo le pasaba a los temas que me interesaba poder charlar, es arrancar del principio, que es en qué situación nos encontramos hoy en la Argentina en materia energética, un poco yendo a los conocimientos de los últimos años que tenés de cerca de la situación de nuestro país. ¿En dónde estamos parados hoy como país en materia energética? Lo primero que hay que decir es que Argentina cuenta con recursos propios para generar energía, tanto fósil, combustibles, como energía eléctrica, a los efectos de satisfacer su propia demanda. En términos generales, nos autoabastecemos, es decir, que ponemos en valor nuestros recursos naturales, los procesamos, los transportamos, los distribuimos y finalmente los consumimos. Todo eso en una paleta compleja, en la industria, a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena, para finalmente que eso llegue a nuestros hogares, a nuestras industrias, al transporte, a las fábricas. Lo dicho en términos generales, tanto para el petróleo como para el gas, porque nuestras cuencas productivas abastecen esa demanda a lo largo del año. En términos de petróleo no tenemos que importar, en términos de naftas, gasoil, fuel oil, los líquidos, tenemos que importar una parte menor, en algunas épocas del año como ahora para la cosecha, se importa más gasoil, pero en términos generales nos alcanza, en el sector de petróleo crudo y combustibles. Y en el sector de gas es lo mismo, nos abastecemos con nuestros recursos convencionales y no convencionales, tenemos una pequeña importación durante todo el año por un contrato que existe con Bolivia, hasta 2026, y en los meses de invierno sí hay un desfasaje importante, porque el consumo residencial se multiplica por 3, 4. Entonces ahí no nos alcanza la producción, no nos alcanza la capacidad de transporte en infraestructura, y hay que importar cantidades considerables, pongámosle un cuarto del consumo en los meses de invierno, y eso es lo que viene por GENELE, algo que está saliendo en todas las noticias, el gas natural licuado que viene por barco, y que importamos de dos puertos en Buenos Aires, desde Bahía Blanca y Escobar, en esos meses de invierno. Entonces, en términos generales, Argentina cuenta con una gran dotación de recursos naturales, con una industria que tiene más de 100 años, con infraestructura de superficie que le permite transportarlo más de 3.000 kilómetros en algunos casos, y llegar a los centros de consumo para abastecer, como decíamos, hogares, transporte e industria. Bien. Este tema de que Argentina exporta gas a Chile, por ejemplo, en algunos momentos a Uruguay, algo a Brasil, pero después tenemos que salir a comprar GNL o seguirle comprando a Bolivia gas. ¿Esto cómo se puede explicar? Hay que distinguir, por un lado, momentos del año en que ocurre una cosa o la otra, y, por otro lado, dos conceptos diferentes. Empiezo por el final. Lo que yo decía es que nos abastecemos nuestra demanda con nuestros propios recursos, es el concepto de autoabastecimiento. Es decir, yo exploto mis recursos naturales para satisfacer mi demanda. Hay otro concepto ligado, que es el de seguridad energética, que implica, no importa de dónde salen los recursos, lo importante es satisfacer la demanda. Entonces, ahí ingresa el concepto de importación y exportación. Es decir, si no me alcanza, importo de los países vecinos, puedo importar gas natural, puedo importar energía eléctrica. ¿Para qué? Para que mi demanda esté 100% satisfecha durante todo el año. Ahora, también puedo exportar si tengo excedente. Y ahí entra en juego el tema de la estacionalidad. O sea, de qué mes del año estoy hablando o de qué estación. La estación de invierno y las estaciones cálidas. Los tres, cuatro meses de invierno, como dijimos, a Argentina les faltan gas. Entonces, si esos meses va a importar, y lo vas a ir haciendo por muchos años, porque hay que poner mucho más gas y hay que hacer gasoductos, algo podemos hablar de eso si querés. Ahora, el resto del año, cuando uno hace frío y cuando nuestra demanda nos alcanza, e incluso nos sobra, entonces ahí se puede exportar. Y a partir del año pasado se empezó a exportar en condición firme, es decir, no interrumpible, a Chile, por ejemplo. Sí. ¿Qué sirve? Bueno, sirve en dos sentidos. Primero, un requisito que tiene que sobrar, o sea, que el mercado interno tiene que estar satisfecho. Y luego, dos propósitos de la exportación. Por un lado, las empresas obviamente tienen un lucro, pero también el Estado Nacional gana porque ingresan dólares, que nos falta y que lo necesitamos para seguir creciendo. Y por otro lado, porque si uno desarrolla un mercado de exportación en verano, lo que permite es que ese gas después pueda ser redirigido al mercado interno en los meses de invierno, cuando nos falta. Porque si no, la paradoja es que vos podés tener muchos recursos, pero los necesitas pocos meses del año, con lo cual, estás ante una disyuntiva. O lo pagás muy caro, porque tenés que desarrollar toda la extracción, el tratamiento, el transporte para consumirlo pocos meses. Además, tenés que hacer una infraestructura como gasoductos para usarlo nada más poco tiempo en el año. O lo pagás todo eso muy caro y es un subóptimo porque lo usás poco tiempo. O lo producís durante todo el año y le buscás otro mercado, otra demanda que puede ser la de exportación. Entonces, exportar en verano te ayuda a tener que importar menos gas en invierno.